Mon corseur, je tombe pas, je sais bien que tu m'aimes. ¿Qué medio? ¿De medio nada? ¿En qué? Pero siempre está muy igual. Día 24, septiembre, octubre, noviembre. Noviembre. De octubre, cabezota. Está diciéndome ese que no está ni en el candidato. Estela entiendo que, bueno, está enferma, que padece la ELA, pero ella puede hacer alguna cosa sola. Alguna cosilla, como que le pone voluntad. Espabelada, arréglala tú. Quiero una espabelada. No dejamos de encontrar un tráceps de fin de año. Capitán... Mañana, domingo, se casa domingo con una guitarra que tiene unas tetas con una campana. ¿Y tengo que adivinar? Esto es lo que quieren ellos, tener gente borracha por la calle, pensativa, qué te van a dar, cuáles te van a dar, las mierdas de políticos estas. Paco, ¿me podés llamar, por favor? A ver, mami. ¿Y sabes cuando te dan el alta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!